Hola, bienvenidos a el futbolito número 26. 26 ya, sí. Yo estaba esperando la transición. Ya le está en todo. Le dio más pena que a mí. Cantarle el rap. Estén listo mi rap para la próxima. Échatelo, échatelo. No, 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 hasta la próxima. Está bien. Bueno, ¿cómo estás, Illo? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Te sacaste juntas? Sí, ya se ha falta. ¿Se te ve bien el pelo corto también? Felicidades. Me queda bien. Sí, se queda bien. Se sienta bien. ¿Tú, Beto? Bien. Un poco triste porque la semana pasada nos fue muy bien a los Pumas y al Milan. Y esta semana estuvo todo mal. No, no estuvo todo mal, ganó el Milan. Bueno, pero ganó en el último minuto. Otra vez. Otra vez. Ganar es ganar. Sí, pero están jugando o no están jugando bien. Mañana es la prueba de fuego. Sí. Tenemos que ganarle al Betis. Al Betis en Sevilla. En el Benito Villamarín. Sí. En el Estadio Benito Villamarín. Sí que empecemos con eso. ¿Empezamos con eso? Sí. ¿En fútbol internacional? ¿Ya la ves? Ah, sí. Pero ¿tú cómo estás? Ay, yo muy bien. ¿Vienes directo? ¿Por qué no les platicas a los que nos están viendo cómo estabas ahorita en tu... Sí, estaba cantando. Momento musical, cantando Luis Miguel. Cantando Luis Miguel, por supuesto. Y que te sabes todas las canciones súper bien. O sea, las reconozco, las reconozco. Me sorprendiste. Yo pensé que era el fan, era yo y resulta que eres más fan que yo. ¿Tú eres fan de la serie? No, de Luis Miguel. La serie es un complemento. Ay. Es como estar al lado de Luis Miguel. Sí. Muy bien. Ya están pasando lista Ismael Uribe, Hugo Luna. Saludos a Ismael. Saludos a López. Saludos a Anuar. Saludos. Que su Tottenham ayer ganó. Sí. Va. Felicidades. Y hablando del Tottenham. Ah, muy bien. De la UEFA Champions. Sí, el torneo. De ayer yo vi el de Estrella Roja contra Liverpool, que los serbios borraron a Liverpool. Sí, es un triunfo histórico, ¿no? Sí. O sea, cuántos puntos, o sea, cuántas veces había ganado ese equipo en Champions, ¿no? Pues en la época de los 70. A un equipo, no, recientemente, ¿no? O sea, ni calificaba, ¿no? Pero tenía como 20 años en calificar a fase de grupos. Y le ganas al subcampeo. Bien. Sí. Pues felicidad. La estadística que Firmino y Mané, entre los dos apenas tuvieron un tiro. Salah, ¿no jugó? Salah tuvo tres tiros, uno cerca. ¿Vieron la estatua que le develaron a Salah? No. Cuando voy corriendo en redes sociales, una estatua que le develaron a Salah. No, bueno. Ridícula. De verdad, ridícula. En Egipto. ¿Va, pero por qué? Tiraron la estinge. Porque está muy mal hecha. De verdad, está de risa. Sí, está de risa, ¿no? Menos, sepárense en cámara. No, no, fatal. Hay que buscarla. Para que no te sientas mal, Beto, dice Alan que Luis Miguel no es un gusto, es una manera de vivir. ¿Quién dice? Alan. Muy bien, muy bien. Luis, mi rey. Sí. Pues sí. El Brujas goleó 4 por 0 a domicilio al Mónaco. El Mónaco, qué mala temporada, ¿no? Sí, está terrible y lleva apenas un punto en la Champions. Dice Hugo Luna que la estatua de Salah parece César Bono. Te lo juro, te lo juro que sí, lo voy a buscar. Si tan solo supiera quién es César Bono. No sabes quién es. A ver, te voy a buscar a César Bono. Y yo no, puedes saber quién es César Bono, es un dios. Sí, es un grande de la época de las ficheras y eso. Sí, uno de los albureros mayores. Grande, gran actor. Saludos a César Bono. Bueno, y el mismo grupo del Brujas y el Mónaco, el Atlético de Madrid, le ganó 2 por 0 al Borussia Dortmund. Con eso se quedan con 9 puntos ambos, 4 Brujas y 1 en Mónaco. Y si no hace nada en los próximos dos partidos que le tocan los rivales de Fuertes. Sí. Se va a su casa temprano. Ni siquiera alcanza Europa League, ¿no? Ahorita está a una victoria de Europa League. También tuvimos ayer que el PSB iba ganando 1-0. Aquí está la estatua de Salah, ya se la subiremos ahí en Twitter, ¿no? La estatua de Salah. ¿Por qué la hicieron como caricatura? Porque su cuerpo es como chiquito. No, pues porque el artista sí se expresó, pero está de la chingada. Sí, estamos acostumbrados a las esfinges, a los... No, pero se acuerdan también la que le habían hecho a Cristiano una vez, con un busto malísimo. Ah, sí, que también estaba así, ¿cómo así? Pero bueno, ajá, sí, sigamos con la Champions. Sí, bueno, el del Chucky Lozano iba ganando 1-0 al minuto 2. Sí, gol de The Young. Sí, del americanista. Casi americanista, ¿no? Casi americanista. Sí, merecido el resultado para el Nápoles, porque estuvo encima y encima, encima del... O sea, merecía ganar el Nápoles. Sí. Tampoco el PSG, el París en Champions, le está yendo tan, tan, tan bien, ¿no? Con el equipo que tiene debería pasar caminando el grupo. Sí. Y hoy no es primer lugar ni siquiera de grupo. Ahorita está el Nápoles y Liverpool con 6, el París con 5, la Estrella Roja con 4. Sí, o sea, el París... Un descuido del París. El París sí puede quedar fuera hasta de Europa League, ¿no? Ajá. Me daría un gustazo... Sí, la verdad sí estaría increíble. Bíblico, güey. Cállate. Es que sería una gozada. Sí, estaría chingada. Sí, la verdad estaría excelente. Y también está bueno que ya se está viendo que hay más equipos, güey, ¿no? O sea, que no solo son los mismos y cosas así. Sí. Creo que eso es algo que siempre es bueno para todo el fútbol. Sí, pero se nota que la liga francesa está sobrevalorada porque... Sí. El París lleva 12 victorias de 12 partidos. O que la liga es muy mala, ¿no? Sí. O que la liga es muy mala en otro... O sea, de no ser esos dos equipos que son los únicos que medianamente compiten, tal vez el Marsella o el León. Sí. Los demás, de verdad, son un nivel muy pobre, que no competirían y no calificaran en Liguilla en México, por ejemplo. Sí, pero mi punto es que ahorita el París está dominando la liga, lleva 12 victorias de 12 partidos. Y en Champions apenas lleva 5 puntos, perdiendo con el Napoli en casa, con el Liverpool también perdió en casa. Y realmente el equipo está hecho, a ese equipo no le interesa ganar la liga otra vez o la copa otra vez. Ese equipo está hecho para ganar la Champions, ¿no? Sí. No, y ese equipo está hecho como ya para las celebridades. Dice que van los famosos de Hollywood, de Bollywood. ¿Hace a verlos? Sí, 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 se está volviendo. Hay pasarela y todo. Es como el glamour, porque es la ciudad que le permite, estando en París y todo, le permite. Sí, no es como si hubieran invertido los jeques árabes a comprar el equipo en Niza. Sí, que digo, es muy cerca de Mónaco, o el mismo Mónaco, ¿no? Que también es una ciudad muy glamurosa. Pero no es París. Pero no es París, ¿no? Sí, pero París es la número uno. Sí. Y este partido de mexicanos, el Porto le gana 4 por 1 al Locomotiv de Moscú. El campeón de Rusia está dando pena y lástima. Gol de Herrera y gol del Tecatito. Y asistencia de Herrera. Tecatito jugó ¿cuánto tiempo? Este, como sesenta y, no, como setenta y siete minutos. Ah, bueno, o sea, pero fue titular. Fue titular. Qué bueno, porque. Que bueno, porque. Y a los diez minutos lo sacaron. Viene siendo constantemente banca, ¿no? Y eso sí es perturbador, güey. Sí. Y bueno, eso es lo relevante de los partidos de ayer. Los juegos de hoy, los de ayer dije casi todos. Los relevantes. Fueron todos. Nada más me faltó crecer que le ganó dos por cero al Galatasaray. Ah, bueno. De hoy, el Valencia vuelve a ganar después de una larga sequía. Le gana 3-1 al Young Boys. Que ese Young Boys también está dando tristeza, ¿no? Sí. Por lo menos. ¿Es de Suiza? Sí, de Berna. Ah. Por lo menos el Basel competía. Sí, este de plano, ni las manos meten, ¿no? En un grupo no tan fácil, pero tampoco es el grupo más duro, ¿no? A ver, ¿en qué grupo está? Está en el grupo H con la Juventus y el Manchester United. Ah, está difícil. No, porque el Manchester United, pese a lo que vamos a hablar ahorita, el Manchester United no está en su mejor momento ni cerca, ¿no? Es un equipo realmente limitado, poco competitivo. ¿Pero contra el Young Boys? Sí, por eso, o sea, es a lo que voy. O sea, tampoco es un grupo fácil, pero tampoco es imposible, mínimo, meter las manos, ¿no? Y este equipo de plano. Y es cuando da coraje ver equipos que están jugando en la Europa League. Salud. Gracias, gracias. Ya háblale, háblale. Sí, ya le voy a hablar saliendo. Ver equipos que están jugando. No, para nada. Están jugando Europa League y que tienen nivel para estar en la Champions y desgraciadamente no pudieron calificar por cuestión de cuántas plazas da su país o etcétera, ¿no? Y este tipo de equipillos de repente se clava y yo creo que hasta termina por ensuciar el torneo, tristemente. Porque no hace por competir como el Estrella Roja, ¿no? Sí, sí, sí. Que también en el papel se ve hasta más débil, pero mira, ¿no? Pero lo intenta. Sí, claro. Bueno, y en otros equipos que no compitieron, el Victoria Pleasen, de donde son las cervezas Pleasen. Pleasen. Sí. El dato que aprendí el día de hoy. Perdió 5-0 con el Real Madrid, donde Sergio Ramos no fue expulsado. Venga. Injustamente no fue expulsado. No hay VAR en la Champions, hay que recordarlo, y ahorita vamos a enfatizar en esto. Qué mamada que no haya VAR. No hay VAR, pero una nariz rota, dices, no. O sea, un codazo, nariz rota, sangre por todos lados. Es evidente que algo sucedió, ¿no? Y no fue ni foul. Ni siquiera fue foul. No. ¿Y después no lo van a penalizar? Ahora, eso se podría, ¿no? O sea, ver en los videos y todo, pero pues ya no. Ya no cuentan el juego. Ya no cuentan el juego. O sea, no hubiera sido, no sería lo mismo que si el Real Madrid se quedase en un jugador. Digo, igual. Lo mismo que te expulsen a alguien al 3, ¿eh? Sí, igual le hubiera ganado el Real Madrid, ¿no? Pero. Sí, pero igual le hubiera competido, igual le hubieran empatado, ¿no? En una de esas, así, en su mejor actuación. Sí. Pero sí es una mamada que, bueno, está mal que en estas competencias internacionales no esté el VAR, porque también está en prueba esto y se debería probar también en esos juegos, güey. O sea, a mí me parece que es importante que las competencias internacionales no tengan. Yo pienso, ¿eh? Digo, entiendo la autonomía de cada federación y lo que sea, pero yo pienso que si ya se ocupó en el Mundial, que es la máxima competencia del fútbol, cuando menos en los torneos intercontinentales de cada confederación debería ser una obligación. Y ya dejará libre albedrío de que en cada liga autónomamente decidan. Pero en cuestión de Europa League, Champions, Libertadores, Conca Champions, la Champions de Asia, debería ser obligatorio. Sí, por supuesto. Sí, eso. Este, entonces, ganó el Real Madrid 5 por 0 y el Manchester City golea 6 por 0 al Shakhtar, en donde también un clavadazo de Raheem Sterling. No, pero ¿sabes qué? Bueno, yo pienso, ¿eh? Ni siquiera es un clavadazo. Se tropieza. O sea, él va y cuando intenta tirar, le pega al piso y se va de frente, pero el jugador contrario está como a una distancia a la que estamos Giyu y yo, ¿me entiendes? O sea, no está ni cerca, ni hace un movimiento y él se atora con el pasto y se cae y marcan penal. Dios de mi vida. Ahora, ¿no te parece que hubiera sido, perdón, súper sano que Sterling dijera no fue penal, o sea, yo me caí, o que incluso lo cobraran al portero para que no cayera el gol y, o sea, mostrar un poco de fair play cuando ya ibas ganando el partido, además, o sabías que podías golear, terminas goleando, mostrar un poquito de fair play y no, o sea, él sabe que perfectamente que no fue penal, nadie lo tocó. Sí. Este, y hablando del City, del fair play, del París, salió en la semana que en el 2013, me parece, la UEFA aprobó, bueno, no aprobó, sino que hubieron ahí sobornos para que no los contaran el fair play financiero. Sí, pero a otros equipos y no por nada con el Milan, por un desfase mínimo ya lo estaban suspendiendo de la UEFA y todo, el fair play financiero. Y claro, a cualquiera, o sea, no había que tener más de tres dedos enfrente para darte cuenta que un equipo como el Manchester City o el PSG no era sano el tema financiero, cómo gastan la cantidad de jugadores que compran torneo tras torneo y grandes inversiones. Y no escuchas que digan, no es que vendieron a este. Eso, se acumulan jugadores que están prestados por todo el mundo y dices, pues entonces ¿dónde está Lozano de sus finanzas? Y parece que la misma UEFA ha encubierto estos equipos que aparte, curiosamente, son equipos que están patrocinados y que son propietarios de árabes provenientes de los Emiratos, uno de la aerolínea Etihad y del otro de la aerolínea Fly Emirates, que son grandes inversionistas hoy en día en el mundo del fútbol, ¿no? Entonces... Y que le metan un chingo de bar al fútbol. Tanto que... Tanto que hasta... Construyen estadios y todo, ¿no? Y en el mundial ahora lo van a llevar entre todos a Catar, lo que sea. Tanto que criticaba a Infantino y toda esa gente a Blatter y ellos fueron los artífices de esto, ¿no? Platini mismo. Sí, de hecho nos dice Beto Domínguez que Platini era el principal opositor de la tecnología en el fútbol. Él decía que con los árbitros detrás de la portería era suficiente. Gente, que siempre ha sido un error desde cómo están colocados, sus funciones, todo eso. Dice que el tiempo se encargó de hacerlo ver como un pendejo. Sí, un poco, la neta. Y también nos dice Cénsame Censos, que Platini decía eso porque pueden manipular los partidos y ayudar a las apuestas en Asia. Pues sí, se ha de llevar su pastel ahí, ¿no? Sí, hay muchos intereses, ¿no? Sí, y bueno, en otro partido estuvo bastante flojo el Juventus contra Manchester United. Nivel pobre, nada más no poder del Manchester United. No se veía por donde parecía que equipos de... como si estuviera jugando la Juventus contra un equipo de la Serie C. Y se veía que en cualquier momento, o sea que nada más era cuestión de que se destapara alguno, que corriera con tantita suerte Cristiano, Dybala, cualquiera. Es que ayer el gol de la Juventus y se podían meter tres o cuatro goles a favor de la Juve, ¿no? Sí. Y cae el gol de Cristiano, un golazo, por cierto, ¿no? Un buen gol de Cristiano y como que se confían, ¿no? Sí. Se duermen, sí. Le bajan la intensidad. Le bajan la intensidad. Yo honestamente lo disfruté evidentemente porque el Manchester United es un equipo que me cae bien. Me da pena que esté pasando por este deplorable momento porque de verdad es una gran institución pero lees la alineación y dices, madres, no traen nada, o sea, traen a De Gea y a Pogba y los otros ocho jugadores, nueve son una porquería, ¿no? Lukaku, pero no estaba jugando, ¿no? No estaba jugando, sí. Tal vez Matic yo también lo rescato, pero fuera de eso... Y los demás ya es un puro petardo quemado, ¿no? Sí. Para un equipo que solía ser, o que hasta el momento sigue siendo la marca como equipo más cara del fútbol mundial. Sí. Que otice en bolsa, o sea, es un equipo muy, muy importante y tiene una plantilla muy pobre, ¿no? Sí. Me da pena eso, la Juventus, como saben, me cae muy mal, ¿no? Sí. Entonces, ya sabes que siempre tiene que suceder algo malo, mi hijo le va a la Juventus. ¿En serio? Dios de mi vida. O sea, le gusta el Milán, pero le gusta... Pero la Juventus... Le agrada mucho Cristiano Ronaldo y entonces, ahora que Cristiano está ahí... No, y además uno le va cuando uno es chiquito el que gana, porque uno es niño, ¿sabes? No, no, el tema es Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, si se fuera así a la Atlanta, le irá a la Atlanta. Sí, yo creo que sí, o sea, al Cristiano le agrada mucho, entonces ahora quiere siempre ser la Juventus y todo, pero mira, la Juventus me cae muy mal. Si fuera el Inter, estaría trabado. Sí, no, no. Si fuera los Coopers, lo desheredo. Igual no digas eso, ¿eh? No, 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 jamás, eso nunca. Bueno, pero ahora ya... Mira, ni siquiera me meto, ¿eh? O sea, porque un día me dijo, no, es que también quiero escoger hoy a la América, ¿no? Y yo, ¿por qué no? Es que un amigo, su mejor amigo, le va a la América, ¿no? Entonces yo le dije, no, 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 espérame. O sea, ahí sí, ahí sí. Y ahí sí nos sentamos y le dije, no, no, o sea, esto no, o sea, a mí no. Esto es una conversación. Sí, esto es serio, a mí ese equipo no me gusta, ¿verdad? Y ya cuando me dijo la Juventus, dije, pero mira. De lo perdido a lo que sea para mí. No, no, pero está bien, o sea, me cae muy mal, pero soporto eso. Lo otro, no. No, no habría problema, no habría forma. ¿Va a ser americanista de Closet? No. ¿Tu hijo? Porque no va a poder salir. Va a cambiar. Va a cambiar. Igual le vale caza y ya. Prefiero. Así. Ya. Yo creo que le gusta el básquetbol. Ajá, es el fútbol americano que le gusta. Sí, sí, y eso que para mí ya sería algo grave. Bueno, pero ya cambiando un poco de continente, yo quiero hablar un poco de la Libertadores porque no pudimos poner esto como el tema, pero el punto es que en el partido de gremio contra River hubo una controversia que el entrenador estaba suspendido, el entrenador de River. Marcelo Gallardo. En esa suspensión se supone que él no puede hablar ni con los auxiliares ni ir al mediotiempo a hablar con los jugadores y bajó y además bajó y pasó por enfrente de donde estaba la prensa y todavía un, un como, pues uno de los de la Conmebol le tuvo, le sacó una foto como para que hubiera este, güey, salió de los vestidores después del mediotiempo. Que constara, ¿no? Y ese güey todavía le dijo, sácame la foto bien, o sea, todavía se puso así como. Todavía la hizo así. Ajá, casi, casi. Y el gremio dijo, pues eso va en contra de la ley. El gremio de Porto Alegre, no el gremio arbitral. No, el gremio de Porto Alegre, Porto Alegre más bien. Este, lo denunció ante la Conmebol y la Conmebol, esperando que le quitaran la victoria, ¿no? Que le quitaran un gol y le dieran otro premio o algo así. No, en una femifinal para pasar a la final de una Libertadores no puedes esperar ganar en la mesa. O sea, sería lo más bajo, güey. Y aparte, cuando es el sueño húmedo de la Conmebol. Sí, tener al Boca y a River en una final, ¿no? Es como si la UEFA tuviera la final Barcelona-Real Madrid. Sí, exacto. Ahí el Real Madrid podría hacer cualquier trampa y no los van a descalificar. No, es más, muchas veces se ha dudado que la misma UEFA busque hacer trampa para que se dé eso. Ahora que Cristiano no está en el Madrid, perdí un poco de fuerza que esa final llegara. Porque era el morbo de ver a Messi y a Cristiano, ¿no? Pero aún así sigue siendo. Tener Boca y River en la final, están extasiados los de la Conmebol. Sí, no. Es más, si pudieran hacer una final a seis partidos, lo harían, ¿me entiendes? O sea... Claro. Pero bueno, entonces, en el comunicado disciplinario, lo que quedó fue que el entrenador no puede estar ni siquiera en el estadio. ¡Ah, qué mamar! Que no puede estar ni siquiera, no puede entrar a las instalaciones de... No puede verlo en su casa tampoco. No, ajá. No puede, solo uno. Pero contra el Atlético Tucumán. Que no puede entrar en ninguna de las dos y tiene una multa, pues como 600 mil dólares, una cosa así. Que supongo que River lo va a pagar. Sí, acuérdate que River son los millonarios. Ajá, sí. Es el equipo millonario de Argentina. Entonces, eso es lo que sucede. La final va a seguir siendo este sábado y el próximo sábado a las cinco de la tarde. Además, habría sido una bajeza que pasara, ¿no? Y ser gremio y ir a la final, o sea, con qué orgullo tú, aficionado, dices, estamos en la final, ¿no? O sea, bueno, sabes que deportivamente... Pero ese gremio está muy enchilado porque qué mal juego jugaron. Pero es buscar, es buscar, o sea, en el llanero, cuando uno juega en el llanero, cuando ya perdiste, vas y dices, oye, pues ese güey es cachirul, ¿no? Y tratas de sacar los puntos, o sea, ya lo más ardido, ¿no? Que cualquiera lo pudimos haber hecho, pero no en un tema continental. Pero también lo concreto es que el entrenador de River, qué pendejo. No, no, porque simplemente le vale gorro, ¿no? Está bien. Pero bueno, la final sigue. Pasó ahora con Maldini, ¿no? Si viste la noticia. No, no lo vi. No, en el partido del Milan Primavera, que es como el de la segunda división, está entrenándose el juvenil, está entrenándose Andrea Conti, que es un jugador del primer equipo, pero que tuvo dos lesiones muy graves y apenas viene regresando. Al final del partido, Conti va hacia el vestidor de los árbitros a reclamarles, y baja Maldini y les reclama a los árbitros temas del partido. Maldini está suspendido una semana de cualquier actividad futbolística y Conti tiene tres partidos de suspensión. Además de la lesión. Está bien. Además de la lesión, ¿no? Además de que no iba a poder jugar. No, además de que tiene un año y medio sin jugar, ¿no? Sí. Pero está bien, o sea, si ya sabes que así es la regla, que ya lo veremos al rato. Eso refleja también la pasión, ¿no? Claro. La pasión porque tanto Gallardo, Gallardo es nacido en River y es un hincha de River, ¿no? Y como Maldini es tifos y del Milan a muerte, entonces pese a que sea un partido muy relevante o no, te gana la pasión y... Sí, porque el partido del Milan Primavera, ¿qué tan relevante podría ser? No, como para que él baje a reclamar a los árbitros, o sea, pasa. Yo los entiendo en esa pasión. Bueno, pues sí. Ahí tendremos la final. Ahora, ¿creen que para Boca es una ventaja que Gallardo no esté en la banca? No. Un poco, sí. Sí, no, yo sí creo que sí. O sea, ¿y te das cuenta cuando el entrenador... Yo creo que el que no estuviera en la banca no sería una ventaja. Pero el que no esté ni en el estadio... Que no puede hablar con ellos ni siquiera... Eso, eso ya lo veo. Es que en teoría no puedes hablar si está suspendido. Sí, pero lo hizo. Pero lo ves hasta en la tribuna, ¿no? Así... Ajá, y es como... Yo creo que hasta es más motivación para River. Háganlo por mí. Que los estoy viendo desde el camión afuera. Desde el cielo los veo. Estos de Conmebol no me quedan ahí. Bueno, mi duda es, si llegara a ganar River, ojalá... No, yo le voy a Boca. La pregunta es... Ajá. Ojalá pierdan los dos. ¿Dejan pasar a Gallardo a ser parte de recibir su medalla? No, no puede. Qué mamá. No puede ninguno de los dos juegos. Pero bueno, eso es. Lo veremos este sábado y el sábado que sigue. Sí. Va a estar bueno. Y sí, va a estar bien bueno. Y démosle a... ¿La femenil? No, vamos a los saludos. A los saludos. A saludos. Saludos. Saludos a Ismael, a Anuar. Saludos a Alanis, que hoy no pudo venir. Saludos a Mauro, ¿no? Que a ver si me está viendo. Saludos a Roda. Vele a la América. Vele a la América, Mauro. No, no lo hagas. Es para que te veas como ella. Está bien. Pura felicidad aquí. Nah. Ve qué tal los cholos, ¿eh? Cállate. Ah, bueno. De todas maneras, lo porto con orgullo. Saludos a... ¿Quién más? A Rodo, que va súper bien en la Quiñela. Ay, sí, maldito. Bueno, pero me siento parte de esa ganancia. Saludos hasta Querétaro, hasta Chile. Saludos. Saludos. Tijuana. Ay, sí, saludos. Saludos a TJ. ¿Alguien dijo que nos vean en Suecia? Hermosillo, a Suecia. Sí, tengo una amiga que su compa, su güey me ve, nos ve en Suecia. ¿Su pareja? Su pareja. Este, no, su esposo, ya se casaron. Ah, su esposo. Sí, su esposo, sí. Saludos, saludos Maya. Y saludos Tommy. Saludos a Alconta, saludos a Rafael Ramírez. Ah, saludos a Rafa, que anda allá en Mérida. Ah, y saludos a todos los de ElFutbolito.mx. Siempre te gano ese saludo, ¿verdad? Sí. Ese es más saludo tuyo que mío. Sí. Saludos, banda. Pasen, se pueden meter a la página ElFutbolito.mx y le activan las notificaciones cuando dejamos algún post, estemos en vivo, lo que sea. Y aparte sí postean bastantes cosas interesantes. Luego yo me nutro de leer todo eso para después opinar aquí también. Ay, bien. Este, y también denle like a nuestra página de Facebook, síganos en Twitter, ya saben. Y síganos en YouTube. En YouTube. Ahí buscan ElFutbolito.like. ElFutbolito.like. Y ahí sale luego, luego. Ya pronto vamos a tener nuestro. Saludos a Reyes hasta Pipopelandia. Reyes, hoy me vas a odiar, perdóname. Sí, ahí es uno de nuestros. Hoy, hoy neta, hoy vuelve el clásico Puto Puebla. Lo siento. Hashtag Puto Puebla. Hashtag Puto Puebla, disculpa. Bueno, vamos con una pequeña, pues no, más que opiniones, informativo de cómo va el premundial sub 20. A ver. De la CONCACAF. Sí. Pues cinco palpeso. A ver. Yeah. Pues, date. Están todos rojitos. Ah, quiero ver el cambio de música. Sí, perfecto. Ya tendremos. Bien hecho. Bien bajado ese balón. Te estamos esperando. Este, en el premundial, bueno, la CONCACAF está buscando mejorar el nivel de todos. Entonces, dijo, vamos a hacer una. ¿Cuál es medio imposible? Sí. Vamos a hacer, ahora en nuestro premundial vamos a invitar a todos los equipos de la confederación. Tal vez faltan dos o tres. Pero juntaron a todos en Florida, en las instalaciones, en unas instalaciones juveniles que tienen como siete canchas de fútbol. Les dieron cuchillos y los encerraron, güey. Círculo de la muerte, a ver quién sobrevive. Y los amarraron de una mano, así. Sí. Cuchillos en los dientes. Entonces, son cuatro equipos de seis. Cuatro grupos de seis equipos. Dos grupos de cinco. Y el ganador de cada grupo avanza a la siguiente ronda, donde los dos primeros van al mundial. ¿Pero en la siguiente ronda es todos contra todos? No, después del grupo. O sea, son dos grupos. Se vuelve a formar otros grupos. Otros dos grupos de tres. Vamos, vamos. Pero ya tenemos, por ejemplo, en el grupo A, que está de Estados Unidos, con Surinam, Trinidad de Tobago, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, además de las Islas Vírgenes. Saludos, Inge. Y va ganando a Estados Unidos, por supuesto. Surinam es la sorpresa ahí, ¿no? Que esté arriba, o sea, que esté arriba de Trinidad de Tobago. Yo no sé, no creo que sea una sorpresa Surinam, porque Surinam, esas Guyanas, ese tipo de países, suelen tener unos grandes exponentes futbolísticos, nada más que, como son colonias holandesas o francesas, suelen jugar. Por ejemplo, Clarence Seedorf, Edgar Davids, vienen de esos países. Entonces, no es que sea raro que tengan buenos futbolistas, lo que pasa es que los países que los han colonizado extraen todo ese material y los convierten y uno los ve como holandeses, ¿no? Pero no eran, o franceses. Sí. Este, luego en el grupo B está México, con Jamaica empatados en siete puntos, empataron entre ellos, así que digamos que el partido difícil ya se jugó. Está Aruba, Granada, Nicaragua y San Martín, la parte inglesa, ya habíamos mencionado que tiene dos partes. En el grupo C, Honduras lleva doce puntos, paso perfecto, con Cuba, República Dominicana, Antigua y Barbuda, Belice y San Martín. Que ese está como, pues, parejón, ¿no? O sea, digo, no es por Honduras y eso, pero... De hecho, el goleador hasta el momento... Sí, sí, ya es. Está parejón, está parejón. El goleador hasta el momento es un dominicano. Dominicano. Sí, colombiano. Luego el grupo D tiene a Panamá, Canadá, Dominica, Martinica, Guadalupe y San Cristóbal y Nieves. ¿Qué es la parte? Ah, no, ese es otro, sí. Disculpen, es que las islas están acá. No me gustan esos nombres de sus países. No, aparte son... ¿Por qué? Me gustaría vivir yo, ya... ¿De dónde eres? De Antigua y Barbuda. Soy de San Cristóbal. Bueno, San Cristóbal. Y Nieves. Y Nieves. Ya cuando dices Y Nieves, San Cristóbal y Nieves, puta madre. Entonces, así se apellidaba el compa, güey, ¿qué quieres que haga? Bueno, en el E está... En el E está Costa Rica, Haití, Santa Lucía, Barbados y Bermudas. Bermudas está padre, ¿de dónde eres? De Bermudas. Bermudas. Sí, ese es el triángulo de las Bermudas, tiene que ver, sí. En el grupo F está El Salvador, Guatemala, que regresa competencias de la FIFA. Jay, felicidades. Después de tres años de castigo. Qué bueno. Sí. Islas Caimán, güey. Hay que tener un chino de dinero, ¿no? Esos güeyes así van corriendo y se les cae el barro. Te van aventando dinero. No debí decir que era ilegal. Changos. Hace mucho calor. Exacto, güey. Curacao y Guyana con cero puntos. Entonces, México iría contra Panamá y contra El Salvador, suponiendo que terminen todos en primer lugar, que no hayan sorpresas. Ajá. En el otro grupo serían Estados Unidos, Honduras y Costa Rica. Bambi. Normalmente, los de costumbre. Sí, pues sí, básicamente sí. Pero está chido que los otros equipos se fogueen como con los equipos grandes de la CONCACAF, ¿no? Sí. Sí. Entonces, tenemos al goleador mexicano. ¿De qué equipo es? ¿Del América? No, no, no. O sea, el goleador de México. ¿Del Pachuca? No. Estoy adivinando. Sí, yo también. Estoy tirando cualquier cosa. ¿Quién es José Macías de las Chivas? ¿A poco? Ándele. ¿Con cinco goles? Ahí fue Diego Lainez, fue el otro chavo de la América. ¿Quién? El Martín. Un central, no, un defensa Vargas, creo. Ah, Carlos Vargas. Carlos Vargas. ¿Qué era de Xolos? Sí. Se lo trajo el Piojo acá. Xolos y la América están así como... Tú al Piojo lo has de amar, ¿no? No, al Piojo no. Porque el Piojo es... No, no, no. Sí. Su corazón entre esos dos. Mohamed sí. Ah, también. Sí. Ahí como que tienen un lazo muy cercano los Xolos y la América, ¿no? Sí, sí, sí. Igual de sucios. Qué asco. Ay, pobrecito. Bueno, ya pasemos a la liga femenil. Sí, pasemos a la femenil. Porque hay un tema álgido ahí, ¿no? Que hay como varios temas. El Querétaro perdió 3-0 contra el Morelia. Atlas empató a 1 contra las Rayadas, que es una gran sorpresa porque las Rayadas también... ¿Cuál sorpresa? Ya empatamos los dos partidos. Pero igual es una... Me sorprende demasiado que el Atlas empate contra las Rayadas. Veracruz perdió 2-4 contra Toluca. Pachuca ganó 3-2 al América en un juegazazo. León ganó 1-0 al Necaxa. El juego de la semana yo creo que es Tigres contra Chivas. Que Chivas iba ganando al medio tiempo 1-0. Y de... ¡Puta, qué juegazo! ¿Qué? Que descansaron Santos y Lobos. En la tabla se ven las zetas, significa que descansaron Santos y Lobos. Después empieza el puto Puebla, porque Puebla le ganó 3-0 a las Cholas. Y la controversia de esta semana es que Pumas perdió 1-0 contra Cruz Azul en Cantera. La femenil, ¿eh? La femenil. Pero por alinear a una auxiliar técnica que... ¿Mercedes Rodríguez? O sea, incluirla, ¿no? En la plantilla del... ¿Cuerpo técnico? Cuerpo técnico. Este... Que había estado esta misma temporada en Puebla, y que va en contra del estatuto bla, renglón bla. Pues les anularon su gol y les pusieron 3 en contra. O sea, perdieron... No es que les quitaron su gol. Perdieron en la mesa. Perdieron en la mesa. Perdieron por defaul, por una alineación indebida. Pero con 3 goles en contra. Ah, pero esa es la regla. Entonces, en cualquier lugar del mundo, en el fútbol, cuando hay un partido que se pierde por una cuestión táctica, como algo en la mesa, pierdes el partido 3-0. Es más, hasta en los videojuegos, cuando te abandonas el juego, pierdes 3-0. Sí. Sí, sí, sí. Aquí... Y esto hizo... Lo irónico es... Bueno, para mí... Exacto. Es que dicen mucho que el fútbol femenil es muy limpio y todo eso, y vemos... No, siempre es... ¿Sabes? Es irónico. Yo no sé hasta qué punto haya sido con dolo esto, o haya sido una negligencia de no saber que va a realizar el reglamento. Yo creo que de todas maneras... Bueno, o sea, dolo o no, es una estupidez que hagas eso y que... Porque incluso no saber el reglamento es una estupidez. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, cambiando un poco el tenor, se disputan el torneo de goleo. Tres morras. Tres morras. Katy Martínez con 11 goles, que además tiene un juego menos porque está pospuesto. De Rayadas, de Siremon Siváez con 12 goles y de Toluca, Mariel Román, que tiene 15 años, con 11 goles. ¿Entonces se decide todo? ¿Tiene cuántos años? Se decide toda la próxima jornada Quien es la líder de goleo Y ya están todos los clasificados Ya tenemos la tabla general En donde en el grupo del sur Tenemos en primer lugar A Toluca Pachuca, América y Pumas La victoria en la mesa Le da el pase a Pumas Puebla queda fuera después de 11 partidos sin perder Pero tampoco veo Si Pumas fue quien reclamó el tema de esto No busques ganar así Lo mismo que hablábamos de gremio Si fue la federación quien percató Se percató de esto y dice Esto no va Y la federación es quien decide darte esos puntos Porque así fue No te saben tanto pero no te queda de otra Como dice Beto también ¿Por qué la federación Registró a la auxiliar técnica Sabiendo que no se podía Porque aparte está en la ficha técnica Del partido Y en el otro grupo tenemos a Tigres, Chivas, Monterrey Tigres que va invicta O sea que va Paso perfecto Perfecto Tigres yo creo que van a ser las campeones Si no llegan las Chivas y las destruyen Pues ya les ganaron sus dos juegos Entonces tendríamos ahorita Queda un partido ¿La final? Sí ¿Ganaron las Chivas? ¿Ganaron las Tigres? Las Tigres Ganaron las Tigres Pero contrarrayadas Contrarrayadas Pararon las Tigras Las Tigresas Del Oriente Qué musical vengo Disculpen ¿Estás enamorado? Ojalá que no vuelva a pasar Sí pero no de alguien De la vida De mí Tenía que irle a la América Bueno ya vamos a A la gloriosísima Liga A la Liga Ahorita serían los partidos Tigres contra Pumas América contra Chivas Sería otra vez el clásico En cuartos Pachuca contra Atlas Y Monterrey Ah es que Atlas clasificó ¿Cómo te sientes eso? Normal ¿Sí? Sí Sí porque no le vas a las Atlas femenil ¿No? Yo voy a las Pumas femenil Y a las Atlas femenil Muy bien Haces bien Pues es que son dos grupos Es como ir Tener dos ligas Tú le vas a Xolos Y a los Coopers Sí Pero yo no estoy diciendo que no Solo me 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 Ya empatan más seguido Ya empataron Tres partidos sin perder En tu cara Xolos Ah no América, Monterrey, Toluca, Chivas Tigres, Pumas, Pachuca, Atlas Pachuca, hijos Bueno, pero se puede todavía Claro Claro Bueno, ya vamos ahora sí con la La liga La liga MX 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 Uf Ah, estaría chido el Liga MX Yo voy a tener un niño que diga Sí, juega limpio Siente tu liga Juega limpio Siente tu liga No, de hoyillo Sí, es nuestro niño Hoyillo Este Abrimos la jornada con un Morelia Tigres Donde los tigres del Tuca Ferretti Bueno, ganaron cómodamente Dos por cero Sí Sí Arruinaron Mi Piñela No, la mía no De hecho Sí Fue uno de los pocos puntos Que tuve Sí, yo también Este Ese partido realmente No hay mucho que discutir Ah no, sí El VAR que expulsaron a A Chilier El central de Morelia Fue la primera expulsión del VAR Ok Bien Bien O no Sí, sí era Sí se la merecía La segunda expulsión llegó en el Puebla Chivas Chivas iba ganando Dos cero al minuto diez Facilito Puebla Pues Más fácil que las Nuestras amigas de acá De No sé por qué Martínez No sé la verdad Porque te quería ganar la risa Te quería ganar la risa Pero a la vez sale tu lado Este Que quiere defender los derechos humanos Y esas cosas Pero bueno Sí Bueno Es fácil pues Más facilidades que En esas Compañías de electrodomésticos Porque son propiedad de TV Azteca Oh no mames Dije la marca No Oh no Ok Entonces Son de Morelia precisamente Puebla Como se aguanta el primer tiempo El segundo tiempo Expulsan a Pulido Con el VAR Una buena expulsión Portemporada ¿No? ¿Ustedes se quejaban de Eduardo Vargas? No pero yo lo he dicho desde Pero el pornaco Desde que estaba en Tigres Este pulido Y que hizo su berrinche Y se fue a jugar al Olimpiakos Dije ¿Con qué? Con qué huevos Sí Y también allá metió Tres goles Sí Oigan ¿Y supieron la nota? ¿Creen que? O sea Es cierto Yo estaba como ¿Que se vaya a meter rey? No Que Chivas lo compró Carlos Slim Ah no Sí leí La leí pero todavía No era oficial La leí en el de forma Lo que yo escuché Es que en una entrevista Lo chequé de hecho En una entrevista Con los de ESPN De Estados Unidos Este Elías Ayub Dijo que si hay pláticas Que si están interesados Pero por el momento No hay nada Ok Va 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 Sería lo mejor Que le podría pasar A Vergara A Chivas Sí Y hasta Slim Sí legal que sí Sí Aunque me caga Chivas Bueno entonces Iba ganando Chivas 2-0 Expulsa Napulido Viene la remontada De Puebla Goles de dos exatlistas Qué poca madre Lo tenía que decir Está bien chido ¿Quién es? Este Daniel Arreola Y el Maco Erobles Bien ¿Y Puebla? Y una extraordinaria Actuación de Gudiño Si no fuera porque Porque está en general Todo el torneo Si no fuera por Gudiño Tendrían mucho menos puntos Este partido lo pudieron Haber perdido 4-2 O 5-2 Pero lo empataron Felicidades Me da curiosidad Que O sea Puebla no llena Su estadio en general No Pero cuando juega América O juega Chivas Y hasta cuando puede llegar A jugar Pumas Generan mucha más Este Afición Y casi se puede llenar Ahora No Ni con Chivas Ni a la mitad No 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 Y eso que la banda De Chivas Siempre jala ¿No? Pero te pones a pensar ¿Tú pagarías 600, 700 pesos? No jamás ¿De llevar a dos personas Tres a un estadio Para ver un Puebla Chivas Hoy en la actualidad? Jamás Bueno pero nunca ¿Sabes? Bueno tal vez En algún momento De la vida Pero ahorita no Ya están defendiendo Aquí a Pulido Que dicen que su rol Es de anotar Que es segundón Que es un delantero Segundón Ah no Segundo delantero Ups Que juzgar a Pulido Por sus números Es bastante engañoso O sea Es que lo van a empezar A comparar con Olivier Giroud Es que no Su función no es Meter goles No perdón Pero Giroud es un delantero Que su función Es meter goles En Chelsea O en donde juegue Y a Francia Lo llevaron Para meter goles Que no estaba En la mejor racha Y supo adaptarse Para trabajar Para el equipo Y se rodea De tipos como Mbappé O Griezmann Y mete muchos goles Los demás Que bueno Pero no era su función principal La de Pulido tampoco Pulido es el 9 Y lo traen para hacer goles Y el tipo No mete goles Su función es otra Pero desgraciadamente Se rodea de güeyes Que no meten goles Y las chivas van como van Y los resultados están ahí Nos comenta Censame Que el berrinche de Pulido Fue porque le pagaban Una porquería Que no lo iban a mejorar El salario Ni lo querían dejar ir Y que estaba altísima Su carta para venderlo Porque Todo el mundo Lo ha inflado demasiado Si no me cae mal La verdad es que no me cae tan mal Ha tenido suerte Ha metido goles En momentos Como el de la final Ha metido goles En momentos clave O cumbre Que lo han hecho Brillar Pero no es realmente Que sea un jugador De primer nivel De primer nivel Incluso que hoy pensemos En que si el chicharito Dejara ya de ir a la selección Que es un tema Que anda ahí en el aire Que ojalá Jiménez sea el titular Y la banca inmediata Lo primero que se te viene En la mente Es pulido Por la fama ¿Me entiendes? Si Cuando lo analizas No tiene O sea mejor Henry Martin Y eso que es de los cuapers Me caen mal Pero Y fue de Xolos Si güey Gracias Tuvimos el sábado Que el Pachuca goleó 6 por 2 A los rayos del Necaxa No Si Si fue el Necaxa Ah ok Es que estoy viendo No es que mandé una corrección Ah ok Si no es que si fue así De oh por dios Si Este Que mala onda Si Con 4 goles de Víctor Guzmán Si 4 goles Ah pues felicidades Ahí dice contra Querétaro Pero no es Querétaro Es Necaxa Ex joya De Chivas Si O sea todos los chidos de Chivas Víctor Guzmán Era Si lo recuerdo Era una promesa en Chivas Y fue Parte del trato El cambio El deal Para traer a Cota A Chivas Y luego Y hoy es Hoy Chivas mataría Por tener a Víctor Guzmán Si Aunque dudo mucho Que en estas Chivas Víctor Guzmán Tendría el nivel Que hoy tiene en Pachuca No hubiera podido No 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 En estas Chivas O sea nadie puede destacar ahorita Gudiño Está muy difícil Gudiño Sí Este bueno Golea 6 por 2 El Pachuca al Necaxa Que qué horror güey No mames Debes O sea Y el Pachuca ya está Ahí peleando por Lilla Ahorita vamos a ver Y el Necaxa Que hoy Tuvo la una baja ¿No? Ya Si ya se fue El Gullit Peña Despedido Despedido O sea Despedido Despedido a punto de terminar La temporada En una temporada malísima Es el último clavo Al ataúd De su carrera profesional ¿No? Sí Y que ya estaba dando Patadas de ahogados De hace ratísimo Reportarse con el Rangers A ver si lo dejan jugar Allá media temporada No Si yo fuera el Rangers No le pagaba ni el boleto Para ir a Escocia No No lo dejaba entrar al estadio Ya era así de No ya Nos dice Beto Que Guzmán llegó por Pizarro Ah por Pizarro Ok Y luego Pizarro ¿Dónde está? En el Monterrey Que hablando del Monterrey Primero hablemos del América Toluca Que empataron a uno Estuvo bien mal ese juego La neta estuvo mal Yo no lo vi Yo estaba en un bodorrio No Yo habría tendrido No podría desperdiciar dos horas de mi vida En ver algo así Ay Cálmate muchísimo Lo desperdicias en cosas peores Como dormir No Yo duermo muy poco No Pero la verdad es que estuvo Estuvo aburrido Porque no quisiera O sea No propusieron No propusieron Ninguno de los dos Como que estaba muy Tranquilo Tal vez a los dos les medio convenía El empate El empate Ajá No arriesgar de más Exacto La verdad es que yo sí creo que El América tiene un conflicto grande En el medio campo Y en la creación de jugadas reales A mí el medio campo del América Se me hace uno de los más fuertes De Sí Guido Rodríguez Y Uribe Yo creo que lo han hecho bien Cecilio está apagado ¿Verdad? Sí O sea la tocó como dos veces Creo que el problema ha sido que Ni es la mejor temporada de Uribe No Roger Martínez Se apagó Tuvo como un boom muy fuerte Las primeras jornadas Se apagó Y Henry Martín Pues Hace lo que Lo que Lo que le corresponde Dentro de sus capacidades Que hoy tiene ¿No? Entonces Creo que si al América Le falta punch Pero no lo veo tan Tan flojo en la media cancha Sin embargo Toluca tiene buena media cancha Y tal vez ahí es donde se contrarrestó Y se trabó demasiado Y después entró Zambuesa Como 15 minutos No lloraron No lloraron Fue horrible Fue abucheo y aplausos Abucheo y aplausos Fue horrible O sea ¿Quién lo abuchea? Pues los de la América Si lo aman Los de Toluca Pero ya no está ahí güey ¿Cómo te va a aplaudir Si estás jugando contra Un equipo? Hay güeyes en la pinche monumental Que se quitan la peli Y traen tatuado a Zambuesa En la espalda Se lo tatuaron antes güey Antes de llegar a Tecos Cuando jugaba en Pumas Güeyes Guácala Este ¿Si estuvo en Pumas? Si Pumas lo trajo de River A México Luego se fue a Tecos Pumas le dio de comer Por primera vez en su vida Ese Bueno a ver Después Después Ahora si el Monterrey Que le gana 2 por 0 Al Veracruz Que puso un poco más De resistencia De lo que esperado Pero muy normal El Tiburón Ahorita ya tengo el dato Ajá Está en último lugar De la tabla de cocientes O sea descendería Descendería Pero está prácticamente imposible Que se salve Tiene 74 puntos En 83 juegos O sea tendría el torneo Que empezar líder general Casi casi Para salvarse Es más Va a llegar a la liga de ascenso Y va a descender en automático Porque tiene menos puntos Que el último lugar Sí El Lobos tiene 16 en 15 partidos Porque se le reseteó Se le borró el Qué injusto Eso está súper injusto Pero pues descendió Eso está súper injusto No pero no ascendió Pero no descendió Descendió pero no ascendió Pero tampoco descendió Lo debieron haber Lo debieron haber continuado Con el mismo cociente Legal que sí Bueno eso pasó Y Puebla tiene 20 puntos más Que el Veracruz No pues Madre Ya conejo Y arriba está Querétaro Y Atlas O sea Veracruz va a empezar O sea Podríamos tener definido Que el Veracruz descienda Como por ahí de la jornada 5 Del torneo que entra Sí Pues sí Nada más por Lobos Pero como están jugando Que hablando de Lobos Que le ganaron Tres Tres Ah Tres Dos Tres Tres uno Tres uno A los cholos Son tres Pero Pero Ale quiere que Son dos El caso es que son Dos uno Está bien Pero perdieron Es que No es que Fue algo muy impresionante Porque no vi el primer tiempo Y llevan dos cero No llevan uno cero Después metieron el gol Empataron Y después metieron el segundo gol Si no lo vi no pasó Y si no No y luego vi el tercero Y ya neta ya lo apagué Y así Estaba descompuesto Estaba a punto de llorar del coraje La verdad es que Ahí es el segundo puto Puebla O sea no O sea neta we Neta Puebla por donde sea Es vergonzoso we Que Puebla Que los lobos te jueguen así O sea de verdad Pero ahí van Ahí ven mejorando los lobos Y Cholos ya echó la suerte Del torneo Corrió a su director técnico A tres jornadas Que ya lo había hecho Con Diego Coca Y aún así de todas maneras No perdieron contra los ¿Sabes? Perdieron contra el otro Puebla Que no hay tanto pedo Estás demeritando demasiado A lobos Pues que bueno Bueno ya Lo concreto es Cholos es una vergüenza Y me duele mucho Que pase esto Hashtag me dueles Cholos Me dueles un chingo Cholos Neta sí Duele duele Ya Vámonos Ha superado el límite De caracteres Sí Hashtag me dueles Cholos Me dueles un chingo Pinche Cholos de mierda No mames ¿Por qué corren pedo? Ese hashtag no cabe O sea no cabe Ya más de doscientos Sesenta ¿O cuántos son? Sí Bueno ya Y bueno tenemos A este Que el partido del domingo El estelar Pumas contra Cruz Azul A ver cuéntanos No hay mucho que hablar O sea Cruz Azul Jugó en general Mejor Creo que propuso Pumas O sea Yo me quedo satisfecho Porque Para el nivel Que venía mostrando Cruz Azul Durante todo el torneo Creo que fue un partido En donde los dos Jugaron al nivel Que tienen todo el torneo Pumas No lo está haciendo mal Dentro de su plantilla Creo que lo hace Bastante bien Compite A un equipo Que ha sido el líder general Prácticamente todo el torneo Y que lo O sea que yo creo Que le va a ir A Cruz Azul bien Yo creo Yo sí pienso Que este es el torneo De Cruz Azul En donde se rompe Cualquier Sí yo creo Yo creo que este Es el año Sí yo creo que este Hasta el doblete Se lleva a Cruz Azul O sea ya Tiene la copa Y se va a llevar El doblete Entonces yo lo veo Muy sólido Porque hay un tema De confianza De mentalidad Que ha cambiado En Cruz Azul Por la confianza Que ha generado Entonces Pumas yo creo Que le dio Bastante buena batalla Pero cuando Cruz Azul Quiso como meter El acelerador un poco Pues fue mejor Creo incluso Pecó Cruz Azul De soberbia Porque al final Se le pudo complicar El partido un poco Pumas encuentra un gol Ahí medio De suerte Se deja ir encima Y la verdad Es que yo creo Que acabó Cruz Azul Pidiéndola ahora No porque fuera Mejor Pumas Sino porque ya estaba Más motivado Y ya estaba todo Muy echado Pero al final Creo que fue justo El resultado No me sorprendió No lo hubiera puesto Nunca así en mi quiniela Pero sí no me sorprende ¿Me explico? Eso era entretenido El partido Sí estuvo bueno Sí estuvo bueno Ayudó muchísimo Que no hubiera sol Que hubiera estado Tan nublado Ayudó mucho Cruz Azul sobre todo Sí Luego Y a la banda ¿No? O sea Al campeón Santos Visitando a los gallos blancos Del Querétaro De Rafa Puente Junior Y perdieron Contra los emplumados Sí Sí ¿Eh? Eso Rafa Puente Junior Que ya lo estábamos Destruyendo En las primeras cuatro jornadas Y ha dado un repunte Importante ¿No? Sí Y luego en un partido Para el olvido El Atlas empata Sin goles con el León Ah sí estuvo Bueno Pero empataron Pero empataron No perdieron Yo seguro fallé en la quiniela Porque no hubiera creído Que empataran No La neta Yo la neta No sé qué puse Pero supongo que no le fui al Atlas No Tampoco Yo le puse al Atlas Y tampoco Me salió Ah claro Cierto Bueno Hablando de la quiniela Mención honorífica Para Alaniz Sí Esta jornada Tuvo ocho Ocho aciertos Oh no más Felicidades Y falló el del Atlas Y falló el del Atlas Neta felicidades Solo porque te quiso llevar la contraria Estando sentado aquí No hombre Quiso fallar También puso Atlas Ah quiso caerle bien Y el del Arsenal Porque da bien Arsenal contra Liverpool Empataron a uno Ah ese fue uno de mis puntos Alaniz le va al Manchester United Entonces realmente Odia a los dos Sí Este dice Beto Domínguez Que el Querétaro es el equipo Más impredecible de la liga Porque le puede ganar a Bueno Le puede ganar a Cruz Azul Sí Y puede perder contra Lobos Y puede perder con Cholos Ah Atlas Qué caro Bueno y tenemos un Qué pasaría Bueno ya estamos a dos partidos De la liga Entonces tenemos ya Qué necesitan para calificar Tenemos calificados ya Al Cruz Azul Y al América Bien Aplausos Y tenemos Tenemos eliminados A Atlas Veracruz Y Necaxa Vaya Cholos no está ahí No pero está 30 segundos Pero no importa Pero no está ahí Dependen de sí mismos Tenemos a Santos Que necesitan sumar un punto En dos jornadas Ah está súper simple Con 26 28 puntos Con 26 están Pumas Los Diablos Rojos Y el Monterrey Y no nos equivocamos De logo Están sumando una victoria En dos jornadas A ver Tigres Tigres Tiene con 23 puntos Necesita ganar sus dos partidos Y que Pachuca y Morelia No sumen 6 puntos ¿Te imaginas que quedara fuera Tigres? Ojalá Ojalá No mames Y Pachuca Perdón Pachuca necesita ganar sus dos partidos restantes ¿Contra quién va Pachuca? El 100 de partidos contra Atlas Ah No las tiene tan difícil Los que dependen de otros Son Morelia Ajá Que necesita ganar sus dos partidos Y que Pachuca o Tigres Pierdan al menos un partido O sea Morelia ya está Ya está casi fuera Dependiendo del hermano ¿Que quién no pierda un partido? Que Pachuca o Tigres Pierdan por lo menos un partido Ah ok ¿Y los Xolos dónde están? Espérate El Querétaro necesita ganar sus dos partidos Que Pachuca y Tigres Pierdan o empaten Y que Morelia no mejore Su diferencia de goles Ahora Y el Puebla necesita ganar sus dos partidos Que Pachuca y Morelia No lleguen a 26 puntos 25 25 puntos Es que estoy muy ciego Y los que están con el Rosario en la mano Chivas Que necesita golear en sus dos juegos Que Tigres, Pachuca y Morelia Pierdan sus dos partidos Y que Puebla y Gallos No sumen más de 22 puntos Dios de mi vida O sea que no ganen un partido Ajá No bueno Necesitan cualquier cosa León necesita golear sus dos juegos Que Tigres no sume Y que Morelia, Pachuca, Gallos, Puebla y Chivas No alcancen 23 puntos Va Los Lobos necesitan golear sus dos juegos Que Pachuca y Morelia no sumen Que Gallos pierdan Dos juegos Y que Chivas y León pierdan al menos un juego Y los Cholos Los Cholos necesitan ganar sus dos juegos Que Pachuca, Morelia, Puebla, Gallos, Chivas, León y Lobos No lleguen a 22 puntos El Real Madrid también pierda cinco partidos Está alcanzable Y ellos al mismo tiempo en un solo partido perder y ganar No mames, güey, o sea, ¿de qué me hablas? Pero está alcanzable Entonces son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete equipos Están fuera Pero todavía se puede, todavía se puede Está alcanzable Amartes dice hay equipos que necesitas que pierda Y algunos de ellos se enfrentan entre sí Entonces no pueden perder los dos No, que no lleguen a 22 puntos Tenemos la tabla general Para verla Ahí tenemos como líder Otra vez Al Cruz Azul No pensé que llegaría tan pronto ese momento En el que el Cruz Azul fuera líder A punto de terminarlo A punto, exacto, ajá No en una primera jornada Pero Cruz Azul ha terminado como líder general Y no ha sido campeón Pero no jugando así Y no jugando así No me refiero al fútbol Me refiero a la motivación Luego tenemos a América, Santos, Pumas, Toluca, Rayados, Tigres y Pachuca En el último lugar va el Veracruz Qué bonito es no ver a las dos Y luego en la quiniela tenemos a Calzada 58 con 77 puntos A Hugo ya superó a Roda con 72 Roda se quedó en 71 Alani subió hasta la cuarta posición con 69 El contra cayó a 69 puntos Javier, Alexea, Ceviche Silva, Jolgorio Food Y Hapix completan el top 10 Me sorprende Connie Caguamas Qué caída tuvo Sí Dramática, dramática Échale más ganas, Connie Sí, porque iban en primeros lugares Y los próximos partidos Porque dentro del milagro de tus xolos A ver, pero entonces hay que ya hacer la quiniela, ¿no? La quiniela A ver, ahí te van También Ismael tuvo un bajón, Isma Champs Porque iba muy bien y de repente se hundió A ver, el viernes Tenemos Veracruz, Querétaro Querétaro Sí, Querétaro Querétaro Atlas, Pachuca Pachuca Empate Voy con el empate Atlas va a 4 sin perder Ya me hice acuerdo 3 Ah, bueno, pero va a poner 4 Cruz Azul, Lobos Cruz Azul Cruz Azul León, Chivas Pierden los dos Puta, empate Empate también León, Chivas Ay, güey En el Nouca No, ya estoy Ya, voy Chivas Tigres, Puebla Tigres Empate En el universitario, güey Y necesitan ganar No, sí, Tigres Pero Puebla es el indigesto Voy Tigres, voy Tigres Necaxa, Monterrey 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 Cholos, Morelia Cholos, por supuesto No, sí, Morelia Qué asco Toluca, Pumas Pumas Toluca, Pumas Empate Santos, América América Este va a ser el juego de la semana Domingo a las 12 Nunca en la vida es el juego de la semana Domingo a las 6 nunca es el juego de la semana Es domingo a las 12 del día Domingo a las 7 es el de Diablos Pumas Así que Hay un error ahí en eso tal vez Porque no creo Pero de todos modos no va a ser el partido de la jornada Lo hizo el becario, entonces puede que si haya error Y otro becario que no soy yo Qué andalla El becario El becario que le falta una mano Entonces nomás escribe así A ver, ahí te va El becario que le va al pueblo Perdón, Luis Hoy sí fue la semana de puto pueblo Ahí está ¿Este te pasó? No, este Ah, sí A las 6 de Ah, sí, fue un error Fue un error Error del becario Ah, ese es el cumpleaños de la Caro Caro Felicidades Ah, felicidades En la que nos ve desde Francia Felicidades, mana Felicidades Y nuestro décimo partido Hicimos una encuesta Pero hubo un comentario del Hubo una encuesta para aquí Partidos realmente relevantes Uy, está Pero me dijeron Oye, no Esos partidos están muchos ¿La viste en la encuesta? Sí ¿Hasta voté? ¿Por cuál votaste? Por el Inter contra No, eso no existía Era el Milan-Juve Milan, ese, perdón Eh, no confundas No confundas No confundas No, sí me la mamé Perdónenme Perdónenme Perdón A ver Pero llegó el comentario ¿Por qué no ponen el clásico de Romania? Ya que en el futbolito somos inclusivos Chingue su madre a huevo El Dinamo de Bucarest contra el Estegua de Bucarest Empate Dinamo Yo voy con el Estegua Ander, ya tenemos todo Alguien de aquí va a ganar Sí A ver un punto en esta mesa por ese Va, perfecto Manten su quiniela Sí Sí Perrosa Saludos a todos Gracias por vernos Gracias al equipo de producción De Rena El Cámara Sí Chido Ah, llegó justo a tiempo de la pizza Ajá, muy bien Llegó corriendo para hacer hambre Súper Bueno, chido Redes sociales, síganos Sí Sí Están apareciendo ahí todos Arroba el futbolito MX O el futbolito MX El futbolito punto MX YouTube, Twitter Y el futbolito punto MX Uy, ya llegaron los camotes Chido banda Ya nos vamos Los poblanos están tronados Los poblanos vienen por ti ¿Y cuál puto puebla? Ni nada El camote está afuera esperándote ¿Sale? Ay, ay, ay Bye Ya, 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 ya Ha 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 Gracias por ver el video.